¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que ustedes me estén viendo, ya que el día de hoy les traigo este hermoso maquillaje. Es de cómo irte maquillada a la oficina o al trabajo este 14 de febrero. ¿Ustedes quieren saber cómo es que realicé el maquillaje? Pues quédense, que comenzamos. Ya traigo mis cejas previamente realizadas, ahora voy a estar aplicando corrector en mis párpados y sí chicos, voy a estar ocupando el corrector de Bisú en el tono beige. Comienzo a limpiar lo que es el área de mi ceja. Empiezo a esparcir el corrector por todo mi párpado. Aquí llevo el corrector hacia afuera. Con lo que quedó en la brocha sin aplicar más producto, voy a estar limpiando la parte de arriba de mi ceja. Para quitar el exceso de corrector voy a estar ocupando la esponjita. Voy a estar ocupando esta paleta que es de Beauty Creation, es la de Island Girl. Voy a estar aplicando el tono rojo. Comienzo a aplicarlo a pequeños toquecitos desde la parte interna de mi ojo. Lo llevo un poco más arriba de mi cuenca. Llevo hasta el otro extremo de mi ojo. Y para realizar lo que es la V, nada más conecto. Adentro poco a poco a lo que es mi párpado móvil. Y llevo la sombra un poco hacia afuera. Aplico nuevamente el mismo tono, pero ya lo estoy aplicando a pequeños circulitos. Voy a estar aplicando este tono rosa. Este tono rosa lo estoy aplicando aquí. Me va a ayudar a difuminar el tono anterior. Hay que tomarnos nuestro tiempo para difuminar las sombras. Aquí ya podemos ver la diferencia de un ojo difuminado y el otro que aún no está. También si se fijan, bajo un poco la intensidad del tono rojo. Con la ayuda de un hisopo, un cotonete, voy a estar limpiando esta parte de aquí con agua micelar. Yo ocupo esta que es de Garnier. Aquí estoy realizando el corte con mucho cuidado. Con una brocha más pequeña, regreso con el tono rojo. Y voy a estar aplicando aquí para marcar bien. En esta parte de aquí voy a estar difuminando. Voy a estar aplicando este corrector líquido de Bisú. El tono es Soleta 01. Para estar marcando el corte. Lo voy a estar aplicando aquí en mi mano para tener más control del producto. Empiezo a aplicar con mucho cuidado. Esparzo por mi párpado móvil. En esta parte de aquí voy a estar difuminando hacia adentro con mi dedo. Voy a estar difuminando un poquito. Voy a estar pasando la esponjita por los pliegues que ya se formaron del corrector. Voy a regresar con el tono rojo. Voy a estar aplicando aquí a pequeños toquecitos. Voy a arrastrarlo hacia afuera. Voy a estar ocupando este quinteto de Bisú. El tono es 24 cielito lindo. Voy a estar aplicando el tono blanco. Voy a estar aplicando en donde realicé el corte a pequeños toquecitos. Estoy aplicando nuevamente el mismo tono. Llevo un poquito hacia afuera. Voy a estar difuminando a pequeños circulitos. Cambio de posición la brocha y llevo la sombra hacia adentro. Voy a estar aplicando este tono blanco en el arco de mi ceja. Voy a estar delineando mis ojos. Y sí chicos, voy a estar ocupando el delineador de la marca Prosa 4 en 1. Ustedes saben que a mí me encanta este delineador y realmente se los recomiendo. Empiezo a hacer el delineado. Lo realizo con mucho cuidado. Ya limpié toda esta parte de aquí abajo. También ya ricé mis pestañas. Y como máscara de pestañas voy a estar aplicando esta que es de la marca IM. Paso al área de mi rostro. Y como primer voy a estar ocupando este que es de Maybelline. Es el Baby Skin. Este primer es siliconado. Y al ser siliconado chicos, yo lo aplico así de esta manera. Como que presionando. Como base de maquillaje voy a estar ocupando esta que es de Wet n White. Es la Forever Focus Foundation y mi tono es Golden Beige. La voy a estar aplicando de esta manera. Comienzo a difuminar la base a pequeños toquecitos. Respetando lo que es el área de mi ojera. Llevo área de oídos y cuello porque recuerden que son partes muy importantes también a la hora de maquillarnos. Que no se nos olvide. Como corrector voy a estar aplicando este de Bisú. El tono es 06 jengibre. Lo voy a estar aplicando de esta manera. Voy a estar ocupando la esponjita pero del otro lado. Para difuminar el corrector a pequeños toquecitos. Adentro poco a poco a lo que es el área de mi ojera y llevo hacia arriba. Para sellar el corrector voy a estar ocupando los polvos translúcidos de Bisú. Voy a estar delineando mi línea de agua y voy a estar ocupando este lápiz delineador que es de la marca Italia de Luz en tono blanco. Regreso nuevamente con el tono rojo. Voy a estar aplicando bien pegadito a mis pestañas inferiores. Pero sin llegar al área de lágrima. Y lo llevo hacia afuera. Regreso con el tono blanco. Voy a estar aplicando en la parte que me faltó de las pestañas inferiores. Y voy a conectar. Voy a pasar a difuminar un poquito aquí la sombra. Paso a realizar mis contornos y voy a estar ocupando la paletita de Bisú, el tono 03. Voy a estar aplicando este tono. También voy a estar aplicando en lo que es el área de mi papada. Para iluminar las partes altas de mi rostro voy a estar ocupando este iluminador que es de Bisú, el tono es 04 Cancer. Voy a estar cambiando de brocha para aplicar en la punta de mi nariz. Por rubor voy a estar aplicando el de la paletita, este tono naranja. Antes de aplicar mi labial voy a estar aplicando estas piedritas. Nada más apliqué estas tres piedritas, chicos. Siento que con eso ya cambia lo que es el look. Ahora sí paso con el área de mis labios. Y como labial voy a estar aplicando este que es de la marca Shiglan. El tono es City Night. Chicos y chicas, ya apliqué pestañas postizas. Y sí, estuve ocupando las de la marca Google Lashes. Las que van aquí, chicos. Y también apliqué máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Una vez dicho eso, así que del maquillaje terminado. Ok, chicos y chicas, espero que este maquillaje de cómo irte maquillada al trabajo o a la oficina este 14 de febrero les haya agradado. Porque la verdad se ve espectacular el maquillaje. Y créeme que si vas a robar más de una mirada con este maquillaje. De acuerdo al labial, como siempre les digo, ya es opcional. Ya depende de cada una de ustedes qué tono es el que quieran aplicar. Y pues nada, chicos y chicas, eso sería todo. Ya saben, si el video les gustó, no olviden regalarme un like. Y obviamente compartir este video y suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho. Y yo los veo en el próximo video. Bye. Bye. ¡Gracias!